Esta es una demostración del sensor óptico de oxígeno disuelto y oxígeno en gas. Es el PS3224. Vamos a demostrar cómo puedes hacer mediciones de gas y de oxígeno disuelto. Este es el sensor, esta es la estructura y tiene una capa para que lo puedas colocar dentro de agua y lo puedas sumergir hasta 10 metros. Ahí estamos mostrando el sensor, el conector de USB, si lo quieres conectar por medio de USB para gas. Y el botón ahí está mostrando cómo está ya conectado. Entonces vamos a la pantalla de SparView. La pantalla de SparView ya nos muestra que está conectado. Ahí ya está conectado, se muestra el nivel de carga, se muestra el sensor que tienes ahí. Entonces ahí viene el número para conexión, que no está necesario, pero de todos modos para mostrar que es exactamente ese sensor. Aquí bien importante, en las unidades está mostrando el oxígeno en gas. Vamos a checarlo. Y también tenemos oxígeno disuelto también. Aparte tienes temperatura, que es una de las mejoras. Los sensores de oxígeno disuelto anteriores no se medía temperatura y eso daba muchas variantes a la hora de medir oxígeno disuelto. Entonces vamos a seleccionar el oxígeno en gas y seleccionamos la medición. Entonces aquí está seleccionando hasta la medición de oxígeno en gas, si se fijan ahí. Y entonces vamos a comenzar a colectar datos. Entonces ahí rápidamente ya está midiendo el oxígeno, el 21% pueden ver en pantalla. Lo puedes ver como dígito y ya está variando, está en tiempo real. Entonces nosotros ahí lo va a detener, va a meter una pantalla más. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer con oxígeno disuelto. Lo puedes ver en porcentajes o en mililitros por miligramos por litro. Entonces vamos a hacer con miligramos por litro. Entonces el mismo sensor lo podemos colocar y podemos ver la concentración del oxígeno por litros. Entonces lo colocas y empiezas a medir. Entonces este mismo sensor nos ayuda para medir el oxígeno en ambos, tanto en una solución como en gas. Y tiene la última tecnología, al ser óptico, lo que hace es que no afecta la concentración de oxígeno, sino solamente por medios ópticos está midiendo la concentración. Por eso es que lo puede hacer por medio de gas y por medio de una solución. Aparte en la punta tiene un sensor de temperatura, entonces inclusive te puede dar la temperatura. Lo que hace es que la temperatura se compensa para que sea una medición correcta. Esto es una tecnología más avanzada y más exacta y más amigable para los estudiantes. Entonces con esto demostramos el sensor de oxígeno disulto PS3224 de PASCO. Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!